Amigos de Transporte.mx, cuando pasa una de las cosas más tristes como empresario de transporte es que se te volteó un camión, puede haber un fenómeno con la mercancía que se le llama rapiña. Aquí te vamos a explicar lo que es la rapiña en el autotransporte. Esto es Transporte.mx. Una de las cosas más tristes como transportista es que se te volteó un camión, se accidente y en muchos de los casos el contenedor, el trailer, la caja se llega a desfondar y el producto se sale y ante esta situación si es un producto que tiene pues un valor de mercado o es algo que se consume y generalmente pues esto es en carreteras, llegan de los ranchos muchas personas a hacer este fenómeno que le llaman la rapiña que es técnicamente el robo del producto. Llegan con camionetas, con carretas y se empiezan a llevar el producto. Es muy peligroso porque pues una vez que tú ya estás en la zona del accidente y pasa esto pues llegan a veces los policías federales o los policías estatales a tratar de resguardar la zona pero la cantidad de gente pues es incontrolable, ¿no? Y la verdad es que le den un balazo a una persona por andar cuidando unas donas bimbo pues está medio complicado, razón por la cual generalmente lo que pasa es que se acordona una zona y lo demás ya la gente se lo empieza a llevar. Hasta el mismo cliente entiende lo que es la rapiña cuando tiene un producto que tiene valor. No se digan refrescos, cigarros, ese tipo de cosas, vuelan. Técnicamente los seguros no ven por la rapiña, no hay manera de hacerlo. Pero bueno, este es un término que quería que ustedes conocieran. Si ustedes han tenido un caso en donde les han afectado por medio de la rapiña pónganlo aquí, hagan sus comentarios. Recuerden que es un foro muy abierto. Sigan viendo transporte.mx, el portal que los informa día a día con el tema autotransporte, carga, pasajeros y muchas otras cosas. Saludos. Saludos. Saludos.